Ven a Segadores de Vida este 31 de diciembre a las 10 de la noche y recibamos el año 2023 en grande. La fiesta es con Raúl Sánchez y la palabra con nuestro Bishop, Ruth y Gracia. Te esperamos con toda tu familia. Ven a recibir el nuevo año en Segadores de Vida.